Y nos vamos al ámbito local, la vida eterna se alcanza con el buen comportamiento con los demás. Esa fue la reflexión del arzobispo de Lima, Cardenal Juan Luis Cipriani, durante su homilía en la misa dominical. El Cardenal Juan Luis Cipriani celebró la tradicional misa dominical en la Basílica Catedral de Lima. Durante la homilía, el primado de la Iglesia Católica en el Perú manifestó que la vida eterna se conquista con nuestras buenas obras. El Señor va explicando cómo de tu conducta, de tu manera de tratar a los demás, de tu manera de vivir en tu familia, en tu trabajo, depende esa vida eterna. Dijo también que debemos tener presente la promesa de la vida eterna que Dios nos ha regalado, respondiendo a esa elección divina admirando a Jesús. Hay que vivir una vida cristiana, sabiendo que Dios nos ha regalado la vida, la familia, la fe, y nos va a pedir cuenta, cómo has vivido. Por eso, hagamos un buen examen de conciencia. En otro momento, el arzobispo de Lima exhortó a los fieles a acudir al Señor para que los colme de humildad en los momentos difíciles, especialmente en este año de la fe. Dame esa humildad para aceptar lo que tú me mandas, a veces la enfermedad, a veces algunos problemas, para que yo los acepte y con confianza, reci. Finalmente, el Cardenal Juan Luis Cipriani pidió a la Virgen María que nos enseñe a poner la fe en práctica en nuestra vida cotidiana.